¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Juguetes Toys. Mirad, hoy os traigo la casa portátil de Hello Kitty, de Imaginarium. ¡Guau, qué chula! Venga chicos, quedaros conmigo y os la enseño. ¡Comenzamos! Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de 3 años. Y mirad chicos, aquí tenemos la casa portátil. ¡Guau, mola un montón! ¡Parece un castillo! Y mirad, tiene un asa para que nos la llevemos a todas partes. El set también incluye 4 figuras. El papá, la mamá, Hello Kitty y su hermana Mimi. ¡Genial chicos! Venga, voy a sacar todo y lo vemos. Y aquí tengo todo el contenido del set, fuera de la caja. Voy a sacar todos los accesorios de la bolsita y montamos la casa. Esta es la casita portátil de Hello Kitty. Como os dije antes, tiene un asa para que la podamos llevar a todas partes. Esta es la parte de delante de la casa. Tiene dos pisos y muchas ventanas. Y mirad, con esta torre parece un palacio. Aquí tenemos la puerta principal, que se puede abrir y cerrar. Y también tienen plantas, un farolillo y hasta un buzón. Y esta es la parte de detrás. Con dos ventanales super grandes. Y mirad chicos, el de abajo se puede abrir. Así podremos jugar más fácilmente en el piso de abajo. Y ahora, para ver la casa por dentro. Tenemos que abrir este cierre que hay aquí arriba. Y deslizar la parte de la torre hacia la izquierda. ¡Hala! Esta casa es super grande. Mirad chicos, en el piso de abajo tenemos el recibidor y el salón. Y en el piso de arriba tenemos el cuarto de baño y los dormitorios. Y aquí tenemos todos los muebles que incluye la casa portátil de Hello Kitty. Una cama de color morada y con dos almohadas fucsias. Es super grande. Así que aquí pueden dormir dos personas. También tenemos un sofá de dos plazas. Una mesa con los platos y los cubiertos puestos. Y mirad chicos, mamá ya ha hecho la comida. Ya ha puesto el pollo en la mesa. Dos sillas de color fucsia. Y por último, una bañera rosa. Y ahora coloco todos los muebles dentro de la casa. La cama en el dormitorio. La bañera en el cuarto de baño. El sofá en el salón. Y voy a colocar la mesa y las sillas en el jardín. Y aquí tenemos a toda la familia de Hello Kitty. El papá. Que mira chicos, lleva una corbata verde. Super chuli. Esta es la mamá. Que lleva un vestido de color fucsia y un gorrito amarillo. Está guapísima. Y aquí tenemos a Mimi. La hermana de Hello Kitty. Que va vestida igual que ella, pero de diferente color. Lleva un peto de color amarillo. A juego con el lacito. Y por último tenemos la figura más importante. La pequeña Hello Kitty. Va monísima. Con su peto rojo. La camiseta rosa. Y el lacito de la cabeza. También de color rojo. Y ahora, que ya hemos visto todo el contenido del set. Vamos a jugar. Niñas, aquí tenemos nuestra nueva casa. Espero que os guste. Hola. Es super grande, papi. Yo quiero verla por dentro. Venga, corre, abre. Ya vamos, Kitty. No seas impaciente. Mirad, niñas. Este es el salón. Aunque es muy grande. Sí, papi. Es muy grande. Y el sofá es muy chuli. Pero falta una cosa. No hay televisión. Ya, Kitty. No nos ha dado tiempo a comprarla. Tienes que jugar con tu hermana. Y aprender a divertiros vosotras solas. Ven, anda. Vamos a seguir viendo la casa. Este es el cuarto de baño. Y mirad que bañera más grande. ¡Guau! Este sí me gusta, papi. Me voy a dar un baño relajante. ¡Oh, ya lo sabía! Y este es uno de los dormitorios. La cama es super grande. Así que tenéis que dormir juntas. ¡Oh, papi! Yo quería una cama para mí sola. Kitty, no te quejes. ¡Jo! ¡Jo, papi! ¿Y ahora sin televisión qué hacemos? Pues jugar entre vosotras, niñas. Hasta dentro de un rato no puedo ir a comprarla. ¡Jo! Pues vaya rollo. ¿Y ahora qué hacemos, Mimi? ¿A qué podemos jugar? Pues no sé. ¿Qué te parece si pintamos? ¡Vale! Me encanta pintar. Mami, queremos pintar. ¿Dónde están las cosas? Os lo he colocado todo arriba, en el dormitorio. ¡Vale, mami! ¡Gracias! ¡Hola, Mimi! ¡Qué dibujo tan guay! ¡Te está quedando genial! ¡Gracias, Kitty! ¡Venga, Mimi! ¡Ahora pinto yo! ¡Vale! ¡Uf! Ya hemos pintado un montón. Yo ya estoy cansada, Mimi. Yo también, Kitty. ¿Jugamos a otra cosa? ¡Sí! ¡Venga, vamos a jugar a la pelota! ¡Guay! ¡Venga, Mimi! ¡Tírame la pelota! ¡Ya voy! ¡Ya te la tiro! ¡Muy bien! ¡Ya es mía! ¡Ahora te la tiro yo! ¡La voy a lanzar! ¡Súper fuerte! ¡No, Kitty! ¡Muy fuerte no! ¡Bueno, tú déjame a mí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Hola, Kitty! ¡Que se ha ido muy lejos! ¡Pues ahora jugamos a otra cosa! ¡Yo no voy a buscarla! ¡Bueno, lo siento! ¡Pues vamos a jugar a un juego de mesa! ¡Vale! ¡Me gusta la idea! ¡Te toca tirar a ti, Kitty! ¡Vale! ¡Ya tiro! ¡Ahora te toca a ti, Mimi! ¡Vale! ¡Yupi! ¡He ganado yo! ¡Oh! ¡Siempre ganas tú! ¿Qué te parece si tocamos la flauta? ¡Vale! ¡Venga! ¡Tú tocas y yo bailo! Kitty, ya me he cansado de bailar Jugamos a otra cosa ¿Qué te parece el escondite? ¡Vale! ¡Venga, Mimi! ¡Yo cuento y tú te escondes! ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Ya voy! ¡Mimi! ¡Te voy a encontrar! ¿Dónde estará? ¿Dónde se habrá escondido? Voy a mirar ¡En el salón! ¡Oh! ¡Aquí no está! Voy a subir a la habitación ¡Aquí tampoco está! ¡Y en el cuarto de baño tampoco! ¿Dónde está Mimi? ¡Niñas! ¡A cenar! ¡Venga! ¡Que ya he hecho el pollo! Voy a ponerlo en la mesa ¡Ya abajo, mami! ¡Es que estoy buscando a Mimi! ¡Pero Mimi! ¿Qué haces debajo de la mesa? ¡Anda, sal! ¡Que es la hora de cenar! ¡Oh, mami! ¡Que estaba escondida! ¡Anda! ¡Sal de ahí! ¡Jiji! ¡Ya te he encontrado! ¡Eso no vale! ¡Lo ha dicho mamá! ¡Ah! ¡Pero te he encontrado! ¡Anda, niña! ¡Callad ya! ¡Venga! ¡Sentaros en la mesa! ¡Y a cenar! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Está riquísimo el pollo, mami! ¡Sí, mami! ¡Está muy rico! ¡Gracias, niñas! ¡Me alegro de que os guste! ¡Venga! ¡Pues cuando terminéis de cenar! ¡Os dais un baño! ¡Y pronto para la cama! ¡Que es muy tarde! ¡Sí! ¡Yo estoy muy cansada! ¡Y yo! ¡Mimi! ¡Yo me baño primero! ¡No! ¡Me baño yo! ¡No! ¡Me baño yo! ¡Jo! ¡Mañana te bañas tú primero! ¡Vale! ¡Jiji! ¡Kitty! ¡Creo que te has pasado con la espuma! ¡Sí! ¡Se me ha ido un poquito de las manos! ¡Pues me voy a bañar contigo! ¡Vale! ¡Métate en la bañera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que hay demasiada espuma! ¡Ah! ¡Niñas! ¿Qué hacéis? ¡Que me ha caído espuma! ¡Niñas! ¡Salir de la bañera ya! ¡No ves que vais a inundar la casa! ¡Jeje! ¡Estábamos jugando mami! ¡Se nos ha ido un poco de las manos! ¡Ya veo ya! ¡Anda! ¡Salir de la bañera! ¡Uf! ¡Ya he limpiado todo! ¡Niñas! ¡No volváis a llenar así la bañera de espuma! ¡Eh! ¡No mami! ¡Fue sin querer! ¡Bueno! ¡Venga pues ahora para la cama! ¡Sí! ¡Yo estoy muy cansada! ¡Yo también! ¡Niñas! ¡Bajad al salón! ¡Mirad lo que os he traído! ¿El qué papi? ¿Qué es lo que has traído? ¡Mirad niñas! ¡Una televisión súper grande! ¡Ah! ¡Vale papi! ¡Pues gracias! ¡Gracias! ¡Es que no queremos verla! ¡Nos vamos para la cama! ¡Y eso Kitty! ¡No me habéis pedido una televisión! ¡Sí papi! ¡Pero ha sido un día muy largo! ¡Nos lo hemos pasado genial! ¡Y estamos muy cansadas! ¡Vale cariño! ¡Venga pues a dormir! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana papi! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Un besito muy fuerte! ¡Hola Camila! ¿Qué tal cielo? ¡Te mando un besito enorme! ¡Hola Salome Gaibor! ¿Qué tal cariño? ¡Espero que genial! ¡Te mando un besito enorme! ¡Hola Maricela Cruz! ¡Qué tal preciosa! ¡Te mando un besito muy grande! ¡Hola Milagros de Leto! ¡Qué tal preciosa? ¡Un besito enorme! ¡Hola Patricia Rodríguez! ¡Qué tal cariño! ¡Espero que genial! ¡Te mando un besito muy grande! ¡Hola Jessica Vargas! ¿Cómo estás guapísima? ¡Te mando un besito enorme! ¡Y un besito muy muy fuerte! ¡Para Joselín Marcela! ¡Hola Griselda Fernández! ¡Qué tal guapísima! ¡Un besito enorme! ¡Quiero enviar también un besito muy fuerte! ¡Para Luna Vázquez! ¡Y el último saludo de hoy! ¡Un besito muy muy grande! ¡Para Irene Alcalá! ¡Mua! Bueno chicos Pues esto ha sido todo ¡Os espero a todos En el siguiente vídeo! ¡Nos vemos! ¡Chao chao! ¡Besitos! ¡Suscríbete!